En el Rey de los Deportes se avecina un emocionante duelo en la final estatal del torneo Telmex categoría 14-15 años entre los representativos del Istmo y Valles Centrales. El presidente de la Asociación de Béisbol Oaxaqueño, Eduardo Toral Carrasco, buscará que estos duelos se puedan realizar en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alfredo Harbelu los próximos 6 y 7 de junio. Así que se preparan tanto la novena ismeña dirigida por Edgar Fuentes y por el otro lado Argelis Mata junto a sus pupilos representando a la capital del estado para ganar un boleto al nacional Telmex, el cual se llevará a cabo el próximo mes de julio en Querétaro. 18 serán los equipos de distintas partes del país que irán en búsqueda del anhelado campeonato, informó para MBM Deportes Pablo Vázquez.